¡Buenos días! ¡Buenos días! Los cuales nos vienen a hablar un poquito acerca de la defensa personal pura y real. Esto para obviamente las situaciones del día a día que puede uno vivir en la calle o en cualquier ambiente. Esto es un poquito de Jiu-Jitsu y también de Karate. Karate y Jiu-Jitsu en calle. Ok. Mi estimado Kioshi, por favor, coméntenos acerca de lo que es la escuela y la enseñanza que se da. Sí, nuestra academia, la Coen Canhambo, que estamos ubicados en calle 27 de Mayo, del Palí, 20 barras arriba. Nos enfocamos en la defensa personal pura y real para la calle. Dado el alto índice de criminalidad que ha existido, nosotros vamos enseñándole a nuestros alumnos desde niños. Tenemos clases de niños, de jóvenes y adultos. No medimos si anda con algún problema en la espalda o algo, nos adaptamos a ellos. Ok. Por acá tenemos algunos jóvenes que son parte de lo que esta academia nos acompaña en el día de hoy. Andrés Blanco, que es Cinta María, que tenemos por acá a joven. Yaxari Leyva, que es Cinta Blanca. Álvaro Estrada, Cinta María. Y tenemos a Andrés González, que también es Cinta Blanca. Con ellos vamos a platicar un poquito acerca de lo que ha sido su experiencia y vivencia dentro de la academia. Y además, cómo esto ha venido a ayudarle en el crecer de forma personal como padre. Y a la vez, también en su día a día de actividades. Mi estimado Kyochi, obviamente cada uno de nosotros, aquí tenemos Cinta María y Cinta Blanca. El proceso de aprender, ellos deciden, o es una mezcla de ambas técnicas. Sí, de ambas artes marciales. De hecho, en nuestra academia, ellos entran, ganan grados en karate, kyokushinkai, y en jiu-jitsu, danzan río japonés. Ok. Van paralelo. Entonces, desde niños los agarramos, pero nosotros no fomentamos la violencia. La violencia es el lenguaje del ignorante. Nosotros nos defendemos. Así es. Eso es lo que les enseñamos a nuestros alumnos. La mejor pelea es la que se evita, la que no se hace. Ok. Para todos aquellos padres de familia que estén interesados en poder involucrar, incluir a sus hijos dentro de la academia, que, mejor dicho, mencionen los beneficios que ellos pueden recibir, los niños, aprender un arte marcial desde muy jóvenes. Conocemos muy bien, usted decía, la disciplina. Pero hay varios beneficios que esto le va ayudando a crecer como niños y convertirse en hombres y mujeres. Sí. Nosotros formamos, no peleadores, formamos líderes. Ya desde pequeños les enseñamos a la disciplina, básicamente la disciplina, y les enseñamos el autocontrol, el evitar el peligro. No somos confrontativos nosotros. Si hay un peligro, lo evitamos. Pero si llega el peligro, sabemos defendernos. Ok. Tener las herramientas muy importantes, y más por las situaciones que uno puede vivir en cualquier contexto, en la capital o en el interior del país, que mejore puerte de este conocimiento. Y por eso vamos a platicar. Vamos a saludar a los cuatro. Sí, vamos a platicar con nosotros, pero vamos a saludar a los cuatro. Mi estimado joven por acá, usted es Andrés, ¿verdad? Sí. Andrés, ¿cuántos años tenés? Dieciocho. Oíme, Andrés, ¿qué te instó a practicar esta arte marcial, esta mezcla de arte marcial? Bueno, esta que iba paralelo a la enseñanza. Bueno, primeramente, es algo que siempre me ha gustado, y desde que entré a la academia, es algo que me motivó incluso más a practicarlo día a día. Ok. Bueno, mi estimada Yaxari, buenos días. Hablarnos un poquito. ¿Cuántos años tenés? Veintiuno. ¿Qué te instó a practicar artes marciales? Igual que mi compañero, siempre me llamó la atención, y en mi caso yo padezco de ansiedad. Ok. Y siempre busqué cómo salir adelante con el, bueno, usted sabe, con el padecimiento. Y desde que entré a la academia, he notado un gran cambio en cuanto a el socializar, que me costaba bastante, y también he ganado seguridad. Me encanta lo que estás mencionando. Obviamente, hay veces situaciones que uno puede hacer que uno, su forma de pensar o actuar día a día, pueden caer uno en estado de ansiedad, depresión, angustia, por vivencias. ¿Has sentido que obviamente el ejercicio te ha ayudado a canalizar todas estas emociones, a controlarte? Y ya lo mencionaba, el hecho de sentirte más segura como mujer y como persona. Sí, muchísimo. Sobre todo porque en la academia todos somos como una familia, como dice el Kioshe. Todos nos ayudamos entre nosotros en cualquier situación, ya sea dentro del doyo o fuera del doyo igual. ¿Cuántos años, perdón, cuántos años llevas practicando o meses? Meses. ¿Cuántos meses llevas? Desde febrero. Desde febrero. Estamos hablando que vas entonces siete meses practicando. Felicidades, ¿viste? Gracias por acompañarnos. Seguimos caminando y por acá tenemos a Andri. Mi estimado Andri, comentanos por favor. Buenos días. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 20 años. 20 años. Oye, ¿qué te instó a practicar artes marciales? Bueno, primeramente que como mis compañeros mencionan es algo que viene con el gusto de cada quien, ¿verdad? Pero si hablamos de la academia como tal, cada uno de nosotros, de los compañeros, podemos ver a nuestro Kioshe como un segundo padre, por así decirlo. No nos invita a pelear, nos insta a la formación íntegra y personalmente también me ha ayudado bastante. No solamente es cosa de dar golpes y patadas como en muchos lugares suelen comentar. Ok. Y ahora vamos a platicar con Andrés. Álvaro, Álvaro. Álvaro Estrada. Mi estimado Álvaro. Álvaro, por favor. Vos votás de dos formas. Votás como padre y estás también como alumno. Oíme, ¿esto fue primero tus hijos que se involucraron o vos te involucraste primero? Bueno, la historia corta es yo a la edad de 18, 20 años entré a practicar con el Kioshe. Pero con los asuntos de la universidad y el trabajo me salí. Regresé ya, ahorita tengo 43 años. Estamos chavales. Estamos joven. Regresé con 41 años con mis hijos ya a meterlos a practicar porque yo sé lo que significa esto. Mis hijos eran inseguros, muy débiles y ahora mi hija entró con 6 años y ahora usted la mira diciendo ¿Qué hay? Esto y lo otro y una seguridad. Y mi hijo igual pues. Y ellos me motivaron a mí para poder entrar otra vez. Y como familia, ¿cómo se siente ese ambiente? El poder tener obviamente tiempo de calidad no solo en el lugar, sino compartir una actividad que les hace obviamente hablar del tema. Bueno, pues en la casa todos nos ponemos a practicar. Mi esposa ya sabe que todos practicamos artes marciales. Tenemos una bebé, ella también grita ahí. Pero estamos involucrados todos. Pues mi esposa nos apoya y tenemos el apoyo de toda la familia. Una linda experiencia. Así es. Yo se la recomiendo a todo el mundo. Que puede dar a sus hijos, que lo lleve, que no se va a arrepentir. Ok, gracias Álvaro. Tiene una demostración, ¿verdad? Mi estimado Kioshe, por favor, vamos a ver la demostración que nos traen esta mañana. Vamos a ver. Ok, ahora vamos a ver la otra demostración que es lo que puede pasar en el día a día, en cualquier acción o situación que usted pueda vivir cotidiana. Aspectos de una sociedad. ¿Vos? Ya, ya. Ahora lo van a ver en cámara lenta para que vean qué es lo que hicieron. Así es. Acá el mismo cuchillo pasa cortando el cuello. Se remata por cualquier cosa y ya. Ok. Esta técnica la van aprendiendo y adquiriendo. Obviamente el maestro nos hablaba de que esto es algo de aprender desde niño. Y desde niño pues es la parte de aprender jugando. Y obviamente van adquiriendo y van disfrutando y van teniendo esta práctica de caer y también de cómo va a reaccionar. Ok. Una defensa contra arma. Dos. Arma de fuego. Ya, ya. Mati. Ahora en cámara lenta vamos a apreciar cómo el tipo que tiene el arma, póngala, él solo, si le dispara, él se suicida. Así es. Entonces es una contradefensa a la persona que estaba siendo agredida, inmediatamente puede reaccionar y luego detener a la persona que quería asaltar o quería hacerle daño. Ok. Ok. Estas son cosas cotidianas y es algo que obviamente el Kiochi no mencionaba, que es la parte integral de la educación que reciben dentro de lo que es la academia. Vamos a ver otra. Acá vamos a ver técnicas de llave, son tenen jaime. Estrangulaciones. Cuando él toca es porque lo está asfixiando. Sí. Discipiantes, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver en cámara lenta, donde va metiendo la estrangulación. Él a medida que va bajando se está ahorcando solo. Solo, correcto. Ahora vamos a ver otra técnica. Ahí va. Igual. Ahora es lo contrario, en vez de bajar, lo que hace es elevarlo. Correcto. Aquí una guillotina, después un derribe y un remate en el suelo. Ok. Ahí entra la guillotina, ahí lo golpea, lo dominamos, lo dejamos caer, él sabe caer. Sí. Lógicamente en la calle no saben caer y por lo general lo que es un golpe en la nuca. Acaba en la nuca, correcto. Vamos a la otra. Estas son dos yaguaras, que tal vez no se ve tan bien, pero va abajo. No, pero el movimiento es rápido y esa técnica es aprobada. Aquí viene en cámara lenta para que vea, va a la muñeca, le doblamos y le quiebra la muñeca, después lo acomodamos y seguimos quebrándole la muñeca. Así es. No, son técnicas eficaz y sobre todo técnicas que paralizan a la persona que quiere agredir. Esto es lo que van adquiriendo en el conocimiento y la práctica día a día en la academia. Así es. Vamos a la siguiente técnica, ¿verdad? Siempre recalco que son cinturones principiantes. Correcto. Son muy nuevos. ¡Ah! Ok. Eso. Ahora, en cámara lenta, este es un agarre en el cual lo proyectamos, va a ver donde pone en el codo y lo tira, cae y lo remata ahí en el suelo. Ahí vemos. Bueno, esto es parte de lo que hoy nos ha presentado la academia para que usted perfectamente también conozca, maestro, o repítanos nuevamente la dirección para que se puedan abocar nuestros maestros y los horarios. Muy importante. Muy bien. Primero, nuestro teléfono WhatsApp 76040212. La academia está ubicada calle 27 de mayo del Palí, 20 varas arriba. Pase, chicos. Pase, chicos, pónganse aquí, por favor. 20 varas arriba, ¿verdad? Donde tenemos clases de, 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 no se preocupe, de Jiu Jitsu, ¿verdad? De Jiu Jitsu para niños, jóvenes y adultos. Y también tenemos clases de Aikido con el profesor Sensei Bruce Lester Guadamuz, ¿verdad? Que son los fines de semana. Excelente. Entonces, no solo Jiu Jitsu, Karate, Aikido. Aikido. Ok. Tienen estas diferentes artes marciales que pueden aprender en diferentes horarios, diferentes días, y a partir de los 5 años en adelante se puede escribir. De 6 años en adelante. De 6 años en adelante. Niñas y niñas. Niñas, sí. Excelente. ¿Hay redes sociales? Solo en mi WhatsApp y mi Facebook. Ok. Entonces ahí tienen información, llamen, igual aquí nomás está cerca, todos los que viven en el sector de Bolonia, o de igual manera todas aquellas personas que viven en la capital quieren tener la instrucción de una academia de prestigio y también de tradición, y que ha educado a varios, como por ejemplo aquí hay una generación, padres, hijos y familia entera participan y obviamente reciben esta herramienta, que no solo es, no es el ataque, algo muy importante que recalcaba el Kechi, es el simple y sencillamente tener el control de uno mismo, saberse defender y evitar una situación mayor, que mejor que usted pueda aprender estas técnicas, y ya vemos diferentes etapas y diferentes vidas en estos jóvenes. Mr. Maokich, muchas gracias. Gracias. Un placer. Le vamos a una pausa, gracias muchachos, gracias por acompañarnos, y venimos en un rato con más entrevistas. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12, Nick, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.